¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Aquí estamos nuevamente en una semana muy especial para todos. ¿Cómo estás Belén? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Joaquín? Buenas noches a vos, buenas noches a todos. Así es, una semana muy importante para morteros porque ya quedan solamente dos días del gran festejo. Exactamente. Y un día para el primero, que será el día jueves, mañana por la noche. Vamos a estar en vivo y en directo desde Tiro Federal y Deportivo Morteros con la previa de la cena. Vamos a estar aquí saliendo en vivo para el noticiero con un móvil allá. Y luego, una vez finalizado el noticiero regional cooperativo, nos vamos en lo personal y junto con Belén nos vamos a trasladar hasta Tiro Federal y Deportivo Morteros porque vamos a estar allí siendo parte también de esta gran fiesta en la que vamos a participar tanto la cooperativa, el canal por supuesto y a través del programa Parte del Aire porque hemos realizado una producción especial. Así es, la verdad que un producto muy, muy lindo. Muy lindo. Ya le vamos a adelantar un poquito y vamos a ver si mañana ponemos algo que tiene que ver con nuestros artistas locales y con nuestra canción Patria. El himno interpretado por la banda municipal de nuestra ciudad con una grabación como se debe hacer realmente como lo habrían hecho en cualquier lugar, en cualquier estudio importante de las capitales Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, grabado instrumento por instrumento, bien afinadito, todo bien regulado para que tenga el mejor sonido y además con el bonus, el bonus track que está interpretado, está cantado por 10 artistas, 10 cantantes de nuestra ciudad. Pequeños fragmentos entre todos conformando esta canción Patria interpretada 100% por morterenses, por artistas de nuestra ciudad. Tenemos muchísima información, hoy particularmente está bastante cargadito el noticiero, así que rápidamente te vamos a informar cómo estuvo el estado del tiempo hoy. Hemos tenido una mínima de 7 grados, una máxima de 22, actualmente la temperatura es de 16 grados, una humedad del 67% y el cielo está despejado. Muy bien, quiero agradecerle a Juanca Herrera, que ayer estuvo suplantando menos, nosotros estuvimos en Carlos Paz, ya vamos a ver algo de eso, una movilización importantísima, por lo menos en lo personal de lo más grande que he visto, a nivel cooperativo, más de 100 cooperativas se nuclearon en la ciudad de Carlos Paz, en la villa de Carlos Paz, para protestar contra la medida del intendente de quitarle la concesión de agua potable a la COPI, así la denominan cooperativa integral. De eso vamos a estar hablando en un ratito más. Rápidamente nos vamos a ver los títulos de las noticias de hoy. Con relación a la rendición anual presentada en el Departamento Ejecutivo, hemos verificado que las mismas reflejan con exactitud el monto final al cierre del ejercicio del crédito autorizado. Hemos llegado a este punto donde se nos quiere quitar la concesión del servicio, sin una justificación. Como todos los años, ya van a ser seis años que uno todos los años festeja a nuestros chicos de nuestro barrio y barrios vecinos. En el Bide Tealdi se sigue a paso firme con los vestuarios sanitarios. Ya comenzamos con el tema de las losas de hormigón. También estamos en el Estadio Bautista Monetti trabajando con las tribunas. Comenzamos con la información. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en el Consejo Deliberante. Una sesión importante porque tiene que ver con rendir cuentas. Este es el informe que preparamos habitualmente sobre una nueva sesión, en este caso, del Poder Legislativo de nuestra ciudad. Fue emitido por el actual Tribunal de Cuentas. Será analizado en labor parlamentaria. El dictamen fue presentado desde la Secretaría del Consejo. La rendición de cuentas de la Administración de la Municipalidad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015 refleja de modo razonable la ejecución presupuestaria. En su momento, desde la bancada radical, se habían presentado observaciones a varios comprobantes de pagos. Los nuevos miembros de este órgano de control dispusieron abstenerse de opinar al respecto del dictamen y elevarlo al Consejo Deliberante. La deuda flotante es de 13.278.993,59 centavos. Con relación a la rendición anual del Estado y del Departamento Ejecutivo, hemos verificado que las mismas reflejan con exactitud el monto final al cierre del ejercicio del crédito autorizado, surgiendo de la ordenanza número 2.658, sancionatoria del presupuesto original del municipio, por 135.765.400 pesos. Se ha verificado que la totalidad de las órdenes de pago que se han emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal han sido intervenidas por este tribunal en los términos del artículo 69, inciso 3 de la Carta Orgánica Municipal. Se puede constatar que la sumatoria de todas las órdenes de pago emitidas por el Departamento Ejecutivo e intervenidas por el Cuerpo, y que van de la número 66.915 a la número 75.365, concuerdan con el total consignado como ejecución acumulada del gasto en la rendición anual consignada. Durante el periodo 2015, los miembros del anterior tribunal han realizado distintas observaciones a varios comprobantes de gastos y o comprobantes de pago presentados en las sesiones, asentadas oportunamente en actas, en las cuales se efectuaron sugerencias al Departamento Ejecutivo para subsanar las distintas falencias encontradas. Es importante señalar que, dado que las observaciones estaban basadas en su gran mayoría por falta de información respaldatoria de los documentos y errores de imputación, la totalidad de los casos previstos fueron corregidos y posteriormente aprobados por el Cuerpo. Sin embargo, se deja constancia de haberse elevado al Departamento Ejecutivo un pedido de informe para que se aclare el aumento considerado de las cuentas de ayudas sociales varias en épocas de elecciones, ya que las modalidades adoptadas por esta Administración han sido adquirir mercadería para ayuda social varias de otros proveedores y nunca de Pachiega S.A. Entonces, el Tribunal Municipal de Cuentas deseó consultar ¿Por qué varió esta modalidad en víspera de las elecciones municipales para intendente y vice, concejales y tribunos de cuenta? Ello surge del estudio de las propias órdenes, las cuales presentaron fecha de emisión entre el mes de mayo, junio y julio de 2015. Se controlaron las bendiciones de cuenta de las distintas instituciones beneficiadas por subsidios municipales, en las que no se detectaron inconvenientes. Se realizaron arqueos generales de caja durante el ejercicio, con fecha 10 del 3 de 2015, 19 del 5 de 2015, 5 del 11 de 2015 y el 4 del 12 de 2015, en los cuales no se detectaron irregularidades. Resultado del ejercicio. Estado de situación financiera el 31 del 12 de 2015. Ingresos acumulados al 31 del 12 de 2015, 147.045.438.24. Imputados acumulados al 31 del 12 de 2015, 142.091.765.24. Resultado superávit, 4.953.673 pesos. Resultado del ejercicio al 31 del 12 de 2015. Disponibilidades al 31 del 12 de 2015, 4.953.673. Deuda al 31 del 12 de 2015, 13.278.993.59. Resultado deuda 8.325.330.59. Que la rendición de cuenta de la Administración de la Municipalidad de Mortero, correspondiente al ejercicio 31 de diciembre de 2015, refleja de modo razonable la ejecución presupuestaria a dicha fecha, en lo referente a las inversiones originarias de los caudales públicos, realizadas en el periodo bajo examen. Dos. Que los registros han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por las normas legales y técnicas. Sin embargo, hemos comenzado a cumplir nuestros deberes como miembro de este órgano de control con posterioridad a la fecha del ejercicio. Y no hemos presenciado los arqueos de cajas ni el inventario de bienes de uso y tampoco hemos podido satisfacernos de los saldos involucrados por otros procedimientos alternativos. En consecuencia, se dispone. Tres. Abstenerse por unanimidad de opinar respecto del presente dictamen y elevar al mismo al Consejo Deliberante adjunto a la bendición de cuenta anual de la Administración Municipal por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015. La Mutual de Tiro Federal y Deportivo Morteros realizó en el día de hoy el Golos y Niños, repartió golosinas y juguetes en diferentes instituciones educativas. Dialogamos con Lorena Gastaldi, que es del área de prensa y difusión de la Mutual, que nos cuenta cómo y cómo se realizó la actividad en el día de hoy. Cada año nos sorprende por la cantidad de chicos, por la cantidad de golosinas que preparamos todos los años, más de mil bolsitas, que entregamos a las guarderías municipales, a la Escuela Especial La Rosa Azul, al Hospital Doctor José Sauret, que por suerte había muy poquitos chicos hoy. Y también vamos a Guardería Chocolatín, por supuesto, nuestra guarde, y al club que lo festejamos hoy a las 6 de la tarde. Y acompañado siempre por personajes infantiles, y este año también colaboramos con el Día del Niño, que se festeja el fin de semana en Barrio San Cayetano, con golosinas, y con el festejo de la Municipalidad. ¿En qué va a consistir la jornada de esta tarde en el Club Tiro Federal? En el club por lo general, aquí a la mañana acompañamos con personajes infantiles, nos quedamos un ratito con los chicos, somos bien recibidos por cada institución. Y en el club, a partir de las 6 de la tarde, invitamos a los deportistas del club, a hijos de algún simpatizante que no esté practicando deporte, pero que sí se puede llegar a la institución. Allí hay pelotero, castillo inflable, y los mismos profes arman diferentes actividades y rutinas recreativas, hay música, y bueno, para pasar un ratito agradable. De aquí, bueno, estuvieron, me dijiste, en el hospital, aquí en La Rosa Azul, les quedan todavía todas las guarderías municipales. Así es, seguimos por Pacarí, Rayito de Sol, Mundo Mágico, también Salita de Salud San Jorge, y listo, ya seguimos después la tarde en el club. Y La Choco, por supuesto. Lore, en notas anteriores, en entrevistas anteriores, vos me comentabas que estaban también organizando unas charlas sobre alimentación saludable. ¿Eso ya está en marcha, ya tienen fecha como para iniciar estas charlas? Así es. Ayer ya nos juntamos con las directoras de los colegios primarios. Estas charlas es un primer taller educativo que lanzamos este año como prueba piloto. Se llama Crecer Saludable. Y la idea es seguirlo en los años que siguen, por supuesto, mantenerlo como un proyecto y una actividad social estable de la Mutual y Club Tiro Federal. Ayer estuvimos reunidos con las directoras, presentamos el proyecto, por supuesto, muy bien recibido. Es un taller, o sea que los chicos, más allá de la información que tengan sobre su alimentación saludable e incursionar en esto, van a tener parte práctica, juegos. Así que la idea es poder incorporar estos conceptos de manera diferente también. Y está a cargo de tres licenciadas en nutrición, como son Graciela Dasbull, Verónica Arpino y Eugenia Peano, que son las que nos ayudaron en la organización del proyecto. Y ahora resta nada más que estas instituciones, los colegios, nos confirmen las fechas como para arrancar, que eso les vamos a estar avisando si nos acompañan en las primeras charlas también. Si bien ya es una tarea curricular de cada colegio hablar sobre alimentación saludable y ya están en el tema, la idea siempre es aportar un poquito más, ayudar a las docentes en este tema. También se les va a dar un folletito con toda la información. La alimentación básica, lo que teníamos antes como pirámide, de las guías de alimentación, este año han cambiado, son nuevas. Así que está eso, tenemos unos mensajes también para transmitir. Y por supuesto las colaciones, para ayudar un poquito a los padres, sobre todo en esta jornada extendida que se ha establecido a partir de estos últimos tiempos, que por ahí a los padres se les dificulta quedarle al chico y no está bien establecido el concepto. Entonces la idea también es ayudar y apoyar un poquito a este concepto. En un ratito ya nos vamos a meter de lleno en los festejos por los 125 años de la ciudad de Morteros. Ya vamos a estar repasando la agenda, nos van a contar los chicos que están organizando el área de prensa, de protocolo, también el área de cultura, las distintas actividades. Tanto el viernes, que son las protocolares, las del viernes a la mañana, al mediodía, como las de la tarde, que son más artísticas y culturales. Pero antes de pasar esa información, les vamos a contar, les vamos a mostrar imágenes que tienen que ver con los trabajos que se están realizando en las cisternas. Estamos hablando del servicio de agua potable de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, porque están culminando los trabajos de recambio de tres bombas impulsoras de agua. Ustedes lo habrán visto ayer al ingeniero Ricardo Venturín, que estuvo hablando sobre ese tema. Estas tres bombas que se han incorporado, no se han incorporado, sino que se recambian por las tres anteriores, esto es simplemente para mejorar en tecnología, se están poniendo a punto en este momento y puede que en el transcurso de la noche, cuanto antes sea, obviamente va a ser mejor para todos, se va a ir normalizando el servicio. Lo que se tuvo que hacer es sacar de funcionamiento las tres bombas, obviamente que retiraron, una sola bomba, una sola bomba de las cuatro que hay disponibles, quedó en funcionamiento para que, habitualmente se llama para que no se desinfle la red, con un poquito de presión para mantener algo de régimen en la red. Y luego esperando que ya entren en funcionamiento estas tres nuevas bombas que tienen más tecnología, el servicio va a ser mejorado y va a ser más eficiente. Pero se están poniendo a punto, hay una demora que no estaba dentro de lo previsto, por eso es que a algunos domicilios todavía no están recibiendo ya un régimen correcto, no están recibiendo una presión lógica para llenar sus tanques. Son tareas que se tenían que terminar, estaba todo programado y pensado al menos, desde aquí desde la cooperativa, para finalizarlo al mediodía, con las primeras horas de la tarde, pero hasta entrada a la nochecita todavía seguía trabajando la empresa proveedora de las bombas. Lo que hizo la cooperativa fue, por supuesto, colaborar con todas las tareas necesarias, retirar las bombas viejas y dejar todo listo para que venga la empresa proveedora y ponga todo en condiciones. Bueno, la empresa proveedora está trabajando todavía, no ha podido poner a pleno el funcionamiento de las tres bombas nuevas, por lo tanto se está lamentablemente demorando un poquito la normalización en el servicio de agua potable. Desde el área de agua potable de la cooperativa, se pide disculpas a toda la población que en este momento está teniendo algún inconveniente con el servicio de agua potable. No estaba prevista esta demora, pero vamos a ver si en el transcurso del noticiero podemos actualizar la información y si ya les podemos dar buenas noticias a todos los usuarios del servicio de agua potable de la ciudad de Morteros. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un ratito tenemos mucha información para compartir y como les decía recién, nos metemos de lleno en lo que serán los festejos de los 125 años de nuestra ciudad. Junto con estas ambas se van mis sueños en el mudo lenguaje de los pañuelos mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón se queda de tus ojos la gracia pura que no podrán los años quitarme nunca Quedó inaugurado una nueva sala cuna en el marco del plan integral denominado por la familia tendiente al fortalecimiento del ámbito familiar en zonas vulnerables. Está ubicada en la calera y es la número 51 de las que integran la red provincial de salas cuna. Los trabajos de refacción y acondicionamiento del espacio han requerido una inversión por parte del gobierno provincial de 190 mil pesos. Cabe recordar que la red de salas cuna conforma distintos espacios destinados al cuidado y a la protección de niños y niñas y están pensados también para brindar a las madres en situación de vulnerabilidad y riesgo social la tranquilidad del cuidado y la contención de sus hijos mientras trabajan o terminan sus estudios. Es la número 51 y nos implica ya más de 2.500 niños en programa atendidos en todo el territorio provincial de esta 51 el 80% diría yo la hemos puesto en primer lugar en la ciudad capital y en el interior obviamente con la ayuda y la colaboración de los intendentes como en este caso en la calera porque la mayoría de ellos ya tenía tiene algún tipo de infraestructura para esto así que hemos arrancado muy rápido muy firme con todo nuestro interior provincial. Se entregaron 250 créditos Vida Digna el programa social de la provincia que les permite a las familias más necesitadas construir o refaccionar una habitación o un baño los aportes a las familias son en total 25.000 pesos en una primera instancia se entrega un cheque por 15.000 y luego cuando el Ministerio de Desarrollo Social advierte que las obras efectivamente se están realizando se otorgan los otros 10.000 pesos Me hacía falta era para hacer una pieza a los chicos ¿Con quién vivís? Con mi señora y los cinco chicos Mucha alegría porque yo vivo solita con cuatro, tres niñitos, nietos que estoy criando porque murió mi hija entonces me quedé con ellos tres Elba, ¿y para qué piensa usted usar este dinero? Arreglar el baño que está todo partido y los techos que se me llueve mucho Arreglar la casa Tengo tres hijas, mujeres y mi marido y yo ¿Para qué tenés pensado usar este dinero? Para hacer la pieza de mis hijas y el baño Ni he esperado estaba esto pero gracias a Dios llego Sábado 20 de agosto En Bomberos Voluntarios San Francisco Sorteo pago anticipado de la gran promoción regional ¡La gran promoción! 500.000 pesos en premios Sorteo especial de un Chevrolet Spin El humor de Capocha Orellana Y el show en vivo de Aquí te traigo las llaves Jairo Anticipadas 100 pesos Capacidad limitada Amigos míos Me enamoré Gana con la gran promoción regional ¿Qué más querés? La gran promoción Eres un traficante ¿Sabías que la prima de Julia Roberts es una ladrona? Es ok Vete al infierno Ok, Jennifer Aniston ¿Redondea su sueldo como stripper? Pago mucho más viva que muerta Hay gente capaz de cualquier cosa ¿Quieres comprarme? Solo estoy alquilándote ¿Quién son los Miller? Una película familiar No apta para toda la familia Tu mejor día Es un día lactear LACTEAR El mejor queso argentino Arte Vida Arte Salud Vinci Taller de Artes Plásticas Dibujos Pinturas Retratos Enóleos Acrílicos Y más Artesanías Y manualidades Atención personalizada Niños Niños con capacidades diferentes Jóvenes y adultos Además Realizamos retratos A pedido Vinci Taller de Artes Plásticas Italia 1347 Teléfono 1552-4904 Los esperamos Arrancamos el segundo bloque De la edición de hoy Con información De lo que va a ocurrir El día viernes En el festejo De los 125 años Exactamente Tenemos mucho Para contarles Y esto tiene que ver Con las actividades Como decía recién Belén Más protocolares Ya vamos a hablar Con José Bertotti Que es encargado Del área de cultura Para hablar de Lo que va a ocurrir El viernes por la tarde En el lago Pero vamos a escuchar A Macarena Manabella Del área de protocolo De la municipalidad Que nos cuenta Un poquito Cómo se va a desarrollar El acto central El protocolar El que hay que ir Bien con el saquito Esto es parte De los festejos De los 125 años De morteros Va a comenzar A las 11 horas En el polvo educativo De la cooperativa De servicios públicos Bueno Esperamos Autoridades Tanto a nivel De la zona Como a nivel Provincial Y también A nivel Nacional Bueno A nivel provincial Ya ha confirmado Los legisladores Germán Prato Calvo Manuel Y Graciela Brarda También lo ha hecho El intendente de Córdoba Ramón Mestre Intendentes de la zona Con respecto A nivel nacional Estamos esperando Especialmente La visita De Aida Ayala Quien es la secretaria De asuntos municipales En la nación Y va a estar representando A todas las autoridades Del nivel Nacional Con respecto Al acto Protocolar No va a ser muy largo Va a durar 40 minutos Luego se va a dar lugar A la parte de espectáculos Que va a haber Más o menos Unos 30 minutos En donde se van a presentar Un baile De diferentes academias De morteros Y también La zamba Para morteros Del grupo Morteros 4 Y posterior a esto Si se va a desarrollar El desfile Es decir El pasaje De las instituciones De morteros Frente al palco central En donde se va a ir Relatando un poco La historia De cada institución Para poder así Contar o recrear La historia de morteros Te referías A que van a ser Va a haber firmas De convenios Con autoridades Tanto de nivel Provincial Como nacional Un poco Bueno En que van a consistir Justamente estos convenios Exactamente Bueno En realidad Estas firmas De convenios Van a ser Posterior Al acto Posterior al desfile Las autoridades En este momento Se van a trasladar Al auditorio De la biblioteca Popular Cultura y Progreso Estimamos Que va a ser Más o menos A las 2 de la tarde Una vez que finalice El acto Y por un lado El intendente Va a firmar Un acuerdo Un convenio Con la municipalidad De Córdoba Es específicamente Con la parte De cultura En donde se hace Un convenio De cooperación mutua Entre los diferentes Municipios Y con respecto A la nación Bueno No puedo adelantar Mucho Pero si decir Que el intendente En este caso Va a estar realizando Una firma Con la secretaria De asuntos municipales Aida Ayala En el desfile Participan todas Las instituciones De morteros Los alumnos De los colegios Están todos abocados Como va a ser La metodología Del desfile Si exactamente Bueno Lo decíamos Ya a principio de año En los otros actos Por ahí no se convocaba Toda la institución Porque sabíamos Que íbamos a tener Esta fecha muy importante Por eso Esta vez se solicita Y se invita A todos los chicos A que participen Va a haber Algunos alumnos Que van a estar Abocados Específicamente A presenciar el acto Y después va a haber Diferentes delegaciones Tanto en los primarios Como en los secundarios En donde van a representar A su institución En el desfile No van a ser Todos los chicos Que estén afectados Obviamente Y bueno Y después Si otras instituciones De morteros Se los convoca a todos Pero en esta oportunidad Durante el acto protocolar Se le va a dar Unos 10-15 minutos Para que un representante De tanto Sería siglo XXI Como espeleta Van a elevar A un discurso Que fue armado En conjunto Y si se le va a dar Un momento especial A las instituciones Digamos Terciarias Y universitarias Con la que cuenta morteros Y especialmente Hacerles llegar La invitación A todos Para el acto Que se va a estar realizando A las 11 de la mañana En el polvo educativo De la cooperativa De servicios públicos Cumple 125 años Morteros Y tenemos que estar Todos para festejarlo Bueno Sin dudas Que estaremos todos allí Al menos desde el canal Como merece el municipio Como merece la historia De nuestra ciudad De morteros Vamos a estar transmitiendo En vivo y en directo El acto protocolar Estaremos allí A partir de las 11 de la mañana También la cooperativa De servicios públicos De morteros Va a disponer Una pantalla gigante Una pantalla de LED Para que la gente Pueda ver mejor El desfile Y nosotros Como les decíamos Lo vamos a estar transmitiendo Para que morteros Y toda la región A través del servicio De televisión abierta Y a través también De la señal Que toman nuestros colegas De cablevisión Suardi Puedan verlos de allí Y también Los usuarios Obviamente De la televisión cooperativa De Brinkman Que poco a poco Se van sumando Y van siguiendo Nuestra transmisión Y nuestros productos El viernes por la tarde También Las actividades Van a continuar En el lago De la ciudad de morteros Va a haber Muchísimas actividades Artísticas Autos antiguos Juegos O sea Va a ser una tarde Muy linda y divertida Para que toda la familia Pueda disfrutar Y también Hay una sorpresa Para el sábado de la noche Ya que se va a realizar Una noche de gala Por eso hablamos Con José Bertotti Que nos profundiza Acerca de las actividades Que se van a realizar El viernes En cuanto termine El acto central En el predio De la cooperativa De servicios públicos Nos vamos a trasladar Para el predio Del ferrocarril El parque central Ahí vamos a estar Toda la tarde Con espectáculos variados Para todos los gustos Vamos a tener Dos escenarios Uno en el tradicional Escenario del lago norte Y otro en el escenario De Malvinas Que es frente a la estación Del ferrocarril A donde está El monumento de Malvinas Ahí en ese escenario De Malvinas Vamos a tener Espectáculos más bien Dirigidos al público joven Con dos DJs Va a haber banda de rock Que se destaca Lulo Marini Nadia Otero Va a estar La Ray-Band Cerrando ese escenario De la localidad de Balnearia Y bueno Hay una serie de música Para toda la tarde En paralelo En el escenario Del lago norte Vamos a tener Espectáculos folclóricos Vamos a estar Con los ballets De aquí de Morteros El ballet Su Majesta Causay El ballet Jorge Newbery El ballet Del centro de jubilados Que también está Siempre presente Para destacar La Bruja Salguero De Buenos Aires Tributo a Don Sixto De la gente de Maldonado De Santiago del Estero Y bueno Y diferentes artistas locales También Como Ale Bonsegundo Y otra gente Que se nos acerca También para esa fecha Una participación especial A destacar Es del coro polifónico El coro de niños Que también van a dar Un número En ese escenario Así que va a haber Espectáculos variados Para toda la familia En los dos escenarios A su vez También nos van a acompañar Desde la ciudad de Rafaela Un grupo de circo El espacio disparate Que nos va a estar Haciendo malabares Y espectáculos con zancos Diseminados En todo el predio Del ferrocarril Ya que va a haber Actividades Que ocupan Todo el predio En el sector Más bien sur Frente a lo que es Digamos Al sur De la estación Del ferrocarril Vamos a tener El espacio De juegos para niños Van a estar Los autos antiguos Todos en muestra En la calle Que conecta Que desemboca La calle San Martín Sobre esa calle Que cruza el ferrocarril Van a estar Todos los autos antiguos Los juegos de niños Vamos a tener Los dos escenarios Y en el medio De los dos escenarios En la calle Que conecta Marconi con Mitre Vamos a tener Los artesanos Y microemprendedores Y muestras De los artistas De los talleres Del centro cultural municipal Así que va a haber Para todo variado Va a haber bufet Durante todo el día Esta jornada Bueno, inicia Luego de que terminen Los actos protocolares Y el desfile ¿Y a qué hora culmina? Así es La hora que culmina Nosotros por esta época Del año Lo manejamos Según se baje el sol Por el tema De la temperatura La verdad que Estos últimos días Nos está haciendo Días muy lindos El clima El pronóstico Es muy prometedor Así que esperamos Que nos haga Clima lindo Y nosotros calculamos Que alrededor De las 7 de la tarde Vamos a estar cerrando Más allá de Bueno, estos festejos Que son los festejos centrales El sábado Por la noche También hay un espectáculo Que en realidad No estaba programado En la grilla Pero que viene de regalo Exacto Un anexo Que tenemos A todo este fin de semana De festejos Que no figura Por ahí en la grilla Que se estuvo repartiendo Que todos verán En sus casas Es un espectáculo Que viene de la ciudad De Córdoba Es un obsequio Que hace la municipalidad De Córdoba A la municipalidad De morteros Por los 125 años Que es la actuación Del ensamble De música ciudadana Es una banda Que forma parte De los elencos Permanentes Del área de cultura De la municipalidad De Córdoba Donde se tocan Diferentes variedades De música Estilo tango Y demás Y demás ramas Que bueno Es un espectáculo Muy lindo Diferente a lo que Se suele ver acá No es muy común La entrada es libre Y gratuita Es en la sala De sociedad italiana A partir de las 20 horas Así que los invitamos A todos que se acerquen Porque es para disfrutar De algo muy lindo Y va a ser una especie De la noche de gala De los festejos De estos 125 años Como ya venimos haciendo Invitarlos también A lo que estamos organizando Junto con la cooperativa De servicios públicos Que es el día jueves El jueves 11 En las vísperas Del día de nuestro Cumpleaños de morteros Vamos a reunirnos todos En el salón Del Club Tiro Federal Allí la municipalidad Junto con la cooperativa De servicios públicos Organizan la cena La cena de víspera De las fiestas Invitamos a todos Los que quieran tarjetas Que se acerquen Al municipio Al centro cultural A la cooperativa Donde están a la venta Las tarjetas Salen 270 pesos Para mayores Allí vamos a Vamos a disfrutar La cena juntos Y se va a presentar Oficialmente Este trabajo Que estuvo haciendo La gente del canal cooperativo Junto con el área De cultura del municipio Donde vamos a presentar El himno Grabado por la banda Interpretado por la banda Municipal Es una grabación Que se hizo de la banda Y está acompañado El himno Por todos cantantes De aquí locales Así que los invitamos A todos Es un trabajo muy lindo Que se hizo Con aproximadamente 50 artistas Involucrados Entre miembros de la banda Y cantantes locales Y bueno Y más las filmaciones De morteros Que le dan un marco A ese video Que se va a presentar Oficialmente En esta cena Bueno la verdad Que va a ser Un excelente día Para poder disfrutar Tanto del acto protocolar Que también va a ser Muy interesante Como también De las actividades Indudablemente También Mañana Poder disfrutar De la cena Para aquella gente Que quiera participar Así puede ver El producto terminado Que realmente Ha sido un esfuerzo Muy grande Por parte de la cooperativa Exactamente Para aquellos que quieran Adquirir las entradas Lo pueden hacer En la Secretaría Del Club Tiro Federal O también en la Mutual Se puede pagar En ambos lugares En tres cuotas ¿No? En tres cuotas Sin interés Con la tarjeta Blancar Exactamente Bueno y allí veíamos No nos vamos A profundizar demasiado Pero si ha despertado Por allí Algunos comentarios A favor y en contra Cómo está quedando La municipalidad Con la nueva pintura Con muchos colores Algo que por allí No lo habíamos visto Pero si anda por allí Por ese sector Estaría bueno que lo vea Para que luego Obviamente tenga Su opinión también A mí me gusta Me parece que está bueno Es moderno Sí es moderno Son 125 años Creo que Otros prefieren Que no Que un edificio municipal Tiene que ser Más serio Más sobrio Pero bueno Los muchachos Les metieron Un poquito de color Seguimos con información Joaquín Bien Bueno nos ponemos serios Porque esto realmente Esto realmente Es serio Porque tiene que ver Con una guerra De intereses No entre personas Mejor dicho Intereses Entre personas Pero que se afecta A una institución Tiene que ver Con lo que está ocurriendo En la ciudad De Carlos Paz Estamos hablando De la COPI Cooperativa Integral Así la llaman Es una cooperativa Multiservicios Que tiene 53 años De vida Y que Ha nacido Como proveedora Del servicio De agua potable Entre otros servicios También Tiene un servicio De cloacas Tiene el servicio Muchas cuestiones Que tienen que ver Con lo cultural Con la educación También con las telecomunicaciones Es una cooperativa Importante Y que ha pasado El mismo Lo dijo El propio intendente De Carlos Paz Dijo que Por cuestiones Insalvables Y definitivas Con el actual Presidente O con los dirigentes De la cooperativa Lo que hace Es retirarle La concesión Esto es Una cuestión Muy extraña Porque A ver Una guerra De intereses personales No tiene que ver Con la disolución Prácticamente De una entidad Nada más Y nada menos Como una cooperativa En todo caso Esto tendría que ser Una cuestión Personal Y democrática Y si al intendente No le gusta Que presente una lista Que vaya a la asamblea Que gane Y que luego Pueda redireccionar Los destinos De la cooperativa Estuvimos ayer En Carlos Paz Porque obviamente El cooperativismo En su conjunto De toda la provincia De Córdoba Se reunió En Villa Carlos Paz Más de Ciento y pico Cooperativas 120 cooperativas Estuvieron presentes Escucho bien 120 cooperativas Todos con sus vehículos Con personal Con gente Apoyando No puntualmente A los dirigentes De la cooperativa ¿Se entiende? No están apoyando La actual gestión Sino que están apoyando Al movimiento cooperativo Están apoyando A esta institución Que por una idea Trasnochada Del intendente De Carlos Paz Puede disolverse Y por supuesto Con la disolución Muchos años de trabajo Y muchas familias Mucha gente Que trabaja En la cooperativa Se podrían quedar Sin fuente de trabajo No quiero ser mal pensado Pero de municipalizar El servicio De agua potable Y luego dárselo A aguas cordobesas Me parece que hay Un paso muy cortito No quiero hacer Futurología Pero todos indican De que esto En realidad Se trata De quitar La concesión A la cooperativa Para dársela A los privados O parársela A un grupo De amigos Estuvimos allí Mañana vamos a tener Más notas Pero queríamos poner Estas notas En el día de hoy Tenemos mucho Para compartir Hablamos con La presidenta De la cooperativa De servicios públicos Perdón Cooperativa La COPI La COPI de Carlos Paz Y también Con uno de los trabajadores Esto es lo que ocurría ayer En una caravana De cerca de un kilómetro Que estuvo transitando Por la ciudad de Carlos Paz Por la villa de Carlos Paz Y luego en la manifestación Estamos en una situación En la que si bien Se ha agredido A la institución En 53 años Esta institución Nació ante la necesidad De proveer de agua potable En calidad y cantidad Y bueno Hemos llegado a este punto Donde se nos quiere Quitar la concesión Del servicio Sin una justificación ¿No? Realmente no hay nada Que decir del servicio Sino en conos personales Otras cuestiones políticas Pero no en contra del servicio Y esto está citando Un precedente Para las cooperativas Y todo el movimiento Cooperativo está en alerta Por eso es el acompañamiento Que tenemos De todas las cooperativas Suponemos de que Esto de querer Municipalizar Tercerizar ¿Cree usted que es Un término intermedio O un escalón Que hay que atravesar Antes de la privatización? Yo creo que es un escalón Que hay que atravesar Ante la privatización Que estamos en las puertas De eso Y con un grave riesgo Para todo el movimiento Cooperativo Y la economía social ¿Cuáles son las diferencias O cuál cree que usted Que son las diferencias Insalvables Y definitivas A las que aduce Avilés Por las cuales Les quiere sacar La concesión a la cooperativa? Realmente no Es irracional La medida que ha tomado Porque desde el punto De vista del servicio No hay ninguna Objeción Ninguna fundamentación Para hacerlo Quedan 250 Trabajadores Sin trabajo Y algo más Porque La cooperativa Tiene otros servicios Como son el gas Las telecomunicaciones Cultura Educación Telefonía En el sur O sea que Serían mucho más Los puestos de trabajo Que estarían Corriéndose en riesgo Pero la situación Irregular Principalmente Está en que Estamos sin contrato De concesión Hace casi ya Nueve años Estamos en una Precariedad contractual Y bueno Creemos que Este es el momento En el que debemos Definir ese punto La historia De la Copi Nació hace 53 años Durante 20 años Sin solución De poder Completar El servicio de agua Como debía ser Eficiente Hace 30 años Un grupo de trabajadores Toma la dirección De esta cooperativa Y desde entonces En camino de solucionar En aquel momento Las cañerías Que tenemos hoy en día De 50 años De antigüedad Con pocas obras Que podemos venir haciendo Estábamos hablando Alrededor De 30 mil habitantes Hoy en Carlos Paz Podemos decir Que andamos En los 80 90 mil habitantes Estables Y estos habitantes Son los usuarios Nuestros Nosotros somos 167 trabajadores De planta permanente Y 220 familias De Que tenemos Compañeros Que están Trabajando En obras Que estamos dando A cooperativas De trabajo Y bueno Estamos decididos A defender A defender Nuestro puesto De trabajo Pero principalmente El servicio Y principalmente El proyecto De esta cooperativa Que no es el proyecto De cualquier cooperativa Por eso es atacada Es atacada Porque tiene Calidad de servicio Porque tiene Proyecto cultural Porque tiene Realmente Una posición Con la comunidad Que muchas cooperativas Lamentablemente No tienen Entonces tenemos Proyecto social Tenemos posición Política Pero fundamentalmente Tenemos vocación De servicio Que lo hacemos Prestando Todos los servicios Que prestamos Agua Cloaca Gas Internet Banco de sangre Tenemos dos escuelas Una primaria Una secundaria Tenemos radio Esto es lo que quiere Destruir a Viles Él no cuestiona La calidad del servicio Cuestiona La calidad dirigente Nosotros le decimos Que es muy fácil Que participe En las elecciones Y veamos Como nos va A cada uno Lo que usted escuchaba Es lo mismo Que nos decía la gente Nosotros estuvimos allí Ayer En Carlos Paz Y hablábamos Con la gente Que pasaba caminando Que por allí Miraba de costado La marcha Le preguntábamos Bueno Tan malo es el servicio Que brinda la cooperativa Para que le quiten La concesión Y todos nos decían No, el servicio Es normal No tienen problemas En el servicio Fundamentalmente En el servicio De agua potable Que es el servicio Que le quieren sacar Evidentemente Aquí el interés Es otro Por eso El cooperativismo Se ha unido Muy fuerte Para defender Básicamente La institución Básicamente La entidad cooperativa Más allá De los dirigentes Si no son buenos Si a la gente No les gusta Que los cambien Eso está claro Lo que hay que defender Es la fuerza Del cooperativismo Que hace 53 años Agarró Un servicio Que obviamente A los privados No les interesaba La villa No era la misma Hace 53 años Ahora sí Es mucho más interesante Económicamente Tomar el servicio Por eso ahora El intendente Lo quiere municipalizar No queremos pensar Que luego De municipalizarlo Lo va a tercerizar Y lo va a terminar Privatizando Antes de ir A la pausa Nos vamos a repasar Rápidamente Los números De las guineas Nos vemos Primer sorteo nacional Rapidísimo Nos vamos a la segunda pausa Me olvidé De contarles Antes En el primer bloque La música Que estamos escuchando En los cortes Y lo vamos a escuchar En el final Es de la bruja Salguero Que va a estar Aquí en la ciudad De Morteros No es muy conocida Pero es una gran Artista Música tradicional Por supuesto Que va a estar El viernes por la tarde Aquí en Morteros Pausa Ya volvemos Música 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 El corazón Del hombre Herido Guitarero Está de cara Al llanto Rumbo Del vino Enfermo Sangre De copla Triste Mudo Tiempo Sin Tiempo Música La piel De su guitarra Hembra Pechos De abeto Encordada De niños Desborda Los silencios Si con la carne Firme Acaricia Sus dedos Música Gran cena 125 aniversario De la ciudad De morteros Jueves 11 de agosto A las 21 y 30 horas En el salón Del club Tiro federal Y deportivo Morteros Disfruta De una gran noche Con espectáculos Artísticos Artísticos Adquirí tu tarjeta En mesa de entrada De la municipalidad De morteros En el centro cultural Municipal En la secretaría Del club Tiro federal Y en la asociación Mutual de tiro federal Valor de las tarjetas Mayores 270 pesos Menores 150 pesos Morteros Organiza e invita Municipalidad de morteros Auspicia Cooperativa de servicios públicos De morteros En turismo morteros Tenemos un fabuloso viaje para vos Todos los meses Programa tus minis vacaciones Y conozcamos juntos la Argentina El 18 de julio Recorremos el noroeste Salta Quebrada de Humahuaca Jujuy Cafayate Tafí del Valle Y Tucumán El 18 de agosto Vamos a la ciudad de Salta A visitar la virgen De los tres cerritos En septiembre Viajamos doble Te llevamos de paseo A Santa Fe Por un día Y también nos maravillamos Con las cataratas Del Iguazú Y tenemos más El 7 de octubre Preparate Nos esperan Buenos Aires Y la fiesta de la flor En Escobar Y en noviembre Volvemos a pasear Por Santa Fe Turismo morteros Te hace feliz Todo el año Financiamos tu viaje En cuotas Sin interés Y Bigoyen 1321 03562 422 470 03564 155-69048 Sueño Celeste 2016 De Mutual 9 de julio De morteros La promoción líder En dinero en efectivo 13.500.000 Pesos en premios Participe Obsequio mayor 2.500.000 Obtenga su adhesión Obtenga su adhesión Y sumese a este sueño Consulte a promotores Autorizados O al teléfono 03562 404455 La Mutual Del 9 Is más Y le da más Siempre más La puerta más difícil De abrir Es la de su casa El Cerragio Este mes Por Max Recari Wow We did it You and me man Forever I can't believe it myself We're going to leave the world Better than we found it I felt That I had To tell the truth And whatever happens Don't quit Let us continue Right We're going to do it La confianza Un lugar para todos los gustos Línea deportiva Indumentaria masculina Indumentaria femenina Calzados Lencería Telas En blancos Precios De locos Más de 90 años Vistiendo a la región La confianza Un lugar Tu lugar Nuestro lugar La confianza Boulevard 25 de mayo 163 Teléfono 402 515 La confianza De morteros Pensada para vos Arrancamos con el tercer bloque De la edición de hoy Y antes de irnos a la columna deportiva Le vamos a mostrar El festejo Que hoy tuvo Una institución educativa muy importante de la ciudad de morteros Como lo es la escuela Inavenit Ya que cumplió nada más y nada menos que 46 años de vida Realizó un festejo con alumnos, con maestras y también con docentes jubilados De lo vamos con Verónica Puseto que es la directora de la institución Que esto nos cuenta Festejamos los 46 años de la escuela Comenzamos esta mañana Tempranito a las 9 de la mañana Con un chocolate con torta Festejando y cantando el festejo de los cumpleaños También invitados a los chicos de Jardín de Infantes Y estamos todos Ahora en estos momentos Los chicos están realizando algunas tareas de manualidades Los más chiquitos y los más grandes varones Están en la plazoleta Haciendo un campeonato de fútbol Están abocados todos los cursos a este festejo Sí, de primero a sexto grado Por el turno de mañana de 9 a 1 de la tarde Son los festejos Y tuvimos esta mañana también la visita del intendente Y del vice intendente Que nos acompañaron para cantar el feliz cumpleaños La idea es que los chicos tengan toda una mañana De actividades recreativas Va a haber música, algún juego Sí, se están planeando juegos Y a su vez también las chicas más grandes Están bailando Así que después si los invitamos va a pasar también Y bueno, es un festejo como todos los años Porque es tradicional de la escuela Realizar el cumpleaños este día 10 de agosto Contame, ¿los papás también van a estar aquí Acompañando los festejos O es únicamente para los alumnos y docentes? No, fueron invitados Estuvieron algunos papás esta mañana Como también así maestras jubiladas Personal jubilado también de la escuela Estuvo esta mañana participando Verónica, contame un poco Bueno, ¿cuáles son los proyectos para este año De la institución? En estos momentos Está por la municipalidad Estamos terminando el baño De la sala de maestros Porque, bueno, estaba No estaba en condiciones Y lo están arreglando Y después, sí Como siempre Vamos a tener el mes de septiembre Recién Algunos acontecimientos Bingo Así que eso estamos planeando ahora Con la gente de cooperadora Para empezar a realizar estos En el mes de septiembre Ustedes utilizan Veo, utilizan mucho La plazoleta Imagino que también están contentas Con las mejoras Veo que le pusieron Algunos juegos también Están utilizando ese sector Sí, como siempre En la hora de educación física Se utiliza mucho En jornada extendida también Y también tenemos El proyecto de mini básquet En las escuelas Y lo estamos realizando En la plazoleta Sí, gracias Porque está muy lindo Gracias al barrio también También tenemos muy linda La plazoleta Tenemos que agradecer Porque nos donaron Las tortas Materitas Nos han donado Y el señor Julio Tosolini Nos donó también Paul Choclo Que los está haciendo En estos momentos Y las espumitas de nieve Que también donó Todo para los chicos Presentamos a Juan Carlos Herrera Vamos a hablar de deportes ¿Cómo estás Juanca? Joaquín, buenas noches Exactamente Primero de obras Después vamos a hablar De un reconocimiento Pero vamos a Tiro Federal Y Deportivo Morteros Porque en el día Y la fecha Hablamos con el arquitecto José Poletti El presidente del club Que nos cuenta Lo que tiene que ver Con las obras Que se están desarrollando En el club Dentro de lo que más Se destaca Es obviamente El Bigete Aldi Y el CED Están los dos En construcción Pero el dato Es que en el día De ayer Comenzó El marcaje Y también Van a montar Ya lo que tiene que ver Con la nueva tribuna En el estadio Bautista Monetti Y de cara al próximo Federal B de fútbol En el Bigete Aldi Se sigue a paso firme Con los vestuarios sanitarios Ya comenzamos Con el tema De las losas De hormigón Que no son muchas Porque esas van a ser Digamos Las que van a Recolectar el agua De las cubiertas livianas De chapa Después seguimos Con la cubierta liviana Y después seguiríamos Con los sanitarios De público Que la idea es Para diciembre Que están los bailes de egreso Tener los baños habilitados Ahí pegados Ya al gran espacio También estamos En el estadio Bautista Monetti Trabajando con Con las tribunas De las cuales Fue una iniciativa De un par de socios De pedir A otros socios Colaborar Con la institución Con una tribuna Y bueno Se están haciendo Las bases de hormigón Para ya instalar La estructura metálica Que ya está hecha Y ahí Sobre ella Inmediatamente Los tablones Que se están cepillando También Y también Bueno Lo del CED Que sigue a paso firme Eso también Con mucha intensidad Donde La primera etapa Se van a habilitar Alrededor de 400 metros cuadrados 200 para el CED Y 200 para la sala De musculación Y se va a seguir Mientras tanto Con la otra área Que tiene otros 200 metros cuadrados más Que va a ser La administración De toda esa área Y espacios Para consultorios Y sanitarios Bien Te llevo por parte Vamos al bidete Aldi ¿Cuándo más o menos Estipulan terminar Esta obra? Que como decíamos Anteriormente Era de suma importancia Para el club Como primer paso Los sanitarios Para el público La idea es para fin de año Tenerlos ya en uso Y el resto Se va a seguir Sin parar Digamos A un paso Que lo permita La parte económica Pero sin parar Y yo estimo Que el resto Va a estar Para mediados Un poquito más Del año que viene Tema tribuna De la cancha ¿Qué dimensiones tiene? La tribuna Va a tener 10 paños De 3 metros Así que estamos Alrededor de los 30 metros Por 6 escalones De altura O sea que Bueno Ahí va a albergar Más de 300 personas El lugar de la tribuna Tati Fue estratégicamente puesto Porque me comentaban Que por allí El tema del argentinito Y las carpas Hicieron que Logren ponerlas En ese lado ¿No? Claro El tema Bueno Por dos motivos Yo creo que Siempre de un lateral Se ve mejor Que de atrás del arco Entonces uno De los motivos Fue eso Y el otro Que si nosotros Las colocamos Dentro de lo que es Atrás del arco Del sector sur Del Bautista Monetti Nos iba a interrumpir Cuando hacemos La semana del argentinito Entonces Porque ahí va la carpa Va todo el desarrollo De la parte de prensa De todo Entonces Bueno Creo que La ubicación Que elegimos A nosotros Nos parece Que es lo más Correcto Bien Y por último El SED También otra obra Más que importante Que también Va muy avanzada El tema de equipamiento Ya está todo ¿Cómo vienen trabajando? Sí, sí El tema de equipamiento Ya tenemos todo Dentro del club Con respecto a la sala De musculación No solo teníamos Lo que teníamos En este momento En el club Sino que se incorporó Se hizo una compra Importante De material Se está con el tema De pintura Y la parte eléctrica Y la semana que viene Ya están colocándose Las aberturas Así que Que eso Yo estimo Que alrededor De 60 días Más o menos Va a estar en funcionamiento Bien Y pasamos A 9 de julio De morteros En donde también Hubo el martes Por la noche Un reconocimiento A dos jugadoras Integrantes De las lobas En este caso Categoría sub-14 ¿Por qué? Porque Catarina Arpino Y Ángela De la manera Estuvieron Hasta el 31 Un torneo Que se extendió Hasta el 31 de julio En posadas Misiones Con lo que tiene que ver Con el seleccionado De la Federación Oeste De hockey Esto tuvo que ver Por la reconocida Destacada actuación En el regional sub-14 Que se desarrolló En posadas Misiones Participaron Del reconocimiento Además De la comisión directiva Encabezada por el presidente Juan Pablo Casalis El presidente De la Mutual 9 de julio René Rivarosa El técnico De hockey de 9 Marcos Valerga Y el presidente De la Federación De Oeste De hockey Sobre césped Si se hizo Este reconocimiento Hace un tiempo Se había hecho El reconocimiento También a Rodrigo Reburdo Si recordemos Porque tuvo La participación En el Panamericano Allí en Uruguay 9 está reconociendo Dentro de Lo que tiene que ver Con las diferentes Semanas A los deportistas Que van Más allá De lo que tiene que ver Con el ámbito Regional Si En la Federación Lógicamente Hay seleccionados En diferentes Categorías Bueno En categoría Sub-14 Catalina Arpino Que además De ser seleccionada Es la goleadora De lo que tiene que ver Con el torneo pasado Y también En el torneo actual Y Ángela Manera Son las dos O una de las dos Más destacadas En esta categoría Recordemos que en mayores También hubo seleccionadas Que dentro de muy poco También van a estar Participando En lo que tiene que ver Por supuesto Con estos seleccionados Vale destacar también Que Marcos Valerga En su momento Había recibido También un ofrecimiento Para ser técnico O integrar Parte del cuerpo técnico De la Federación Esto tiene que ver Directamente Con el crecimiento Que ha tenido la actividad En el Club 9 de Julio De Morteros Estas justamente Son imágenes De lo que tiene que ver Con el último fin de semana Que jugaron aquí En Morteros Allí en la cancha De 9 de Julio De Morteros Lógicamente El reconocimiento Tanto para Catalina Como para Ángela Lógicamente Desde este lado También felicitaciones Muy bien Juanca Nos estamos viendo Ya en breve Para contar mañana Lo que va a ocurrir Durante el fin de semana Si Tendremos agenda deportiva Exactamente En un ratito A la hora 21.15 Tiro juega el último partido Amistoso de cara al Federal B Frente a San Guillermo Del Villeteal Y lógicamente Todos invitados Entrada libre Y gratuita Para el que quiera ir a ver En 15 minutos comien Está lindo La verdad que está lindo Para salir Para salir un ratito Comen un choripán Seguramente van a estar La noche traído al bufet Lógicamente los refuerzos Que han llegado En Tiro Federal Bien, gracias Juanca Hay por qué Hacemos una pequeña pausa Ya volvemos Tenemos más información Para compartir Primera Mi chayita riojana Madre vidala Del carnaval Tu corazón coplero Aviva el juego De mi cantar Tu corazón coplero Madre vidala Madre vidala Del carnaval Del arco Que es tu antiguo Tu agüita es poca Pero se da Mojando una chinita Un changú se puede enamorar Mojando una chinita Tu agüita es poca Pero se da Mamá No sé si vuelvo Me voy a feste... Si, te lo anticipamos Comenzamos el año De nuestro decimoquinto aniversario Presentándote Nuestro showroom Con más rubros disponibles Pisos Revestimientos cerámicos Mosaicos Plangino Pisos de porcelanato Cerro Negro Toda la grifería De alta tecnología FB También Los aparabaños De la prestigiosa Marca Ferrum Todo directo de fábrica Estamos convencidos De que tenemos que continuar Mejorando Para seguir construyendo Juntos Nuestros sueños Corralón Morteros SRN 15 años Juntos Promos Hoy y ahora Del Multicontras AMPS Imperdibles Multicontras AMPS España 777 Morteros Capelo Diesel Capelo Diesel Servicio Bosch Delphi Tenso Nuevo banco de pruebas Para inyectores electrónicos Common Rail Único en la zona Scanners Bosch Con Bluetooth Para vehículos ligeros Y para línea pesada Banco de pruebas Para bombas inyectoras Limpiador ultrasonico De toberas Y la experiencia Y servicio Que nos caracteriza Además Venta de sensores Válvulas E inyectores diesel De todas las marcas Capelo Diesel Evolucionando junto a vos Sarmiento 890 Teléfono 402374 Y 1551 9062 Capelo Diesel Morteros Último bloque De la edición De hoy Ya estamos Pasaditos De horario Así que nos vamos Rápidamente A ver Cómo va a estar El tiempo En los próximos días Vamos a ver Y lo hacemos Con música De la Bruja Salguero Que va a estar El viernes Por la tarde Cerca de las 17 30 18 horas Aproximadamente Está previsto Que toque allí En el escenario Del Lago Norte Para mañana Jueves Miren que lindo Que va a estar Lo que queda De la semana Jueves, viernes, sábado Cielo despejado A pleno El jueves Con una mínima de 10 Una máxima de 23 Para el día viernes El día de los festejos Patronales de la ciudad De Morteros El día soleado Una mínima de 12 Y máxima de 24 Para el día sábado También cielo despejado 12 la mínima 24 la máxima Bueno, nos despedimos Hasta mañana Estamos atrasaditos Ya les vamos adelantando Les vamos contando Que mañana Aquí en Noticiero Regional Cooperativo Vamos a poder Ya disfrutar Lo que El trabajo que hemos realizado Para los 125 años De Morteros Vamos a ver Una partecita Del himno Interpretado por la banda municipal Grabado como corresponde En un estudio Instrumento por instrumento Y también Con los cantantes De aquí De nuestra ciudad Cerca de 10 cantantes Los nombramos rápido Juan Airaudo Sabrina Prato Juliano Mosello Marito Mosello Cacho Juárez Aldo y Mino Adrián Rodríguez Y algunos más También que me estoy olvidando Tito Orellana Hay muchos Muchos más Me estoy olvidando Pero lo dejamos En suspenso para mañana Vamos a ver el libro Que termine bien el día Y nos reencontramos mañana A las 20 horas Con las noticias Gracias por acompañarnos Mi canto viene de lejos